Hay veces que yo estoy dormido, hay veces que yo estoy dormido Siento en las medillas una sufrir caricia, quisiera escasear el vidrio Porque son los labios de mi muchachita, despierto y miro su carita Sonriendo me inocentemente, quisiera detener el tiempo Pero no se puede, pero no se puede Y crece como si quisiera, como si quisiera ser una mujer Y siento que se pasa el tiempo, quitando de a uno lo que uno más quiere Viviendo el cristal de mis ojos, y ella me pregunta, mami tú qué tienes Y tengo deseos que la vida me permita verla cuando se adorre Y siento que se pasa el tiempo, quitando de a uno lo que uno más quiere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Quisiera detener el tiempo, quisiera detener el tiempo Escuchar los años, ser un adivino Para saber que en el departo, el día de mañana, sabe su destino Quisiera regalar mi vida, para que mi vida, no sufra mi pena Si te intento devolver los años, jugando mis manos, como una barrera Pero amanece mal, entrando, como si los años tuviesen carrera Y siento que me va quitando, todo lo que guardo, pa' dárselo a ella Y toco a su cuarto llorando, y ella buqueteando, viene y me consuela La miro del mismo tamaño, pero sé que pronto, ya no irá a la escuela Y siento que me va quitando, todo lo que guardo, pa' dárselo a ella Y siento que me va quitando, todo lo que guardo, pa' dárselo a ella Gracias por ver el video Gracias.